Bienvenidos a Pariscopio 2024. Hoy vamos a conversar sobre el equipo mexicano que va a los Olímpicos de París 2024. México desde su primera participación en París de 1900 solamente se ha ausentado de las citas olímpicas de 1904, 1908 y 1912. Desde aquellos primeros Juegos Olímpicos, México ha conseguido un total de 73 medallas en 16 disciplinas, de las cuales 13 han sido de oro, 24 de plata y 36 de bronce. En los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 la delegación mexicana obtuvo 4 medallas de bronce, en los de Río 2016 3 medallas de plata y 2 de bronce. Tenemos más de 60 mexicanos clasificados en 27 disciplinas para acudir a los Olímpicos. Entre los más destacados de la delegación que se va conformando es que por primera vez va a asistir un grupo de gimnasia rítmica. Va a haber equipo completo de natación artística y también por primera vez clasificó un surfista mexicano. Algunos de los atletas más fuertes que nos van a representar en estas competencias son Alexa Moreno, es una de las competidoras más fuertes por México. La gimnasta de 29 años va a competir en sus terceros Olímpicos luego de las experiencias de Río y de Tokio. También están Nuria Diosdado, Joana Jiménez, Regina Alferes, Fernanda Arellano, Itzamari González, Luisa Rodríguez, Jessica Sobrino y Pamela Toscano que son las figuras a seguir en la natación artística por equipo. Alegda González va a competir en 20 kilómetros de marcha individual pero también en relevo mixto. Emiliano Hernández va a competir en pentatlón moderno y es una de las cartas más fuertes de la delegación mexicana luego de que llega como subcampeón del mundo por lo que tiene amplias posibilidades de subir al podio. Osmar Olvera va a competir en clavados tanto en trampolín individual como en sincronizado donde va a ser dupla con Rodrigo Diego. Con apenas 19 años es uno de los favoritos para vivir sus segundos Juegos Olímpicos. Emiliano Hernández del pentatlón moderno y Alejandro Orozco de clavados en plataforma de 10 metros van a ser quienes porten el estandarte en la ceremonia inaugural el próximo 26 de julio en el río Sena. Buena suerte para todos y aquí estaremos esperando cuáles son los resultados de la delegación mexicana.